Hola muchachos, este es un vídeo para hacer un llamado de conciencia tanto a conductores como ciclistas una vez más porque queremos protegerlo a todos y así evitar un accidente, esto especialmente porque ya se acerca la vuelta al Táchira 2023 y hay muchos ciclistas entrenando en las calles de San Cristóbal A continuación les voy a presentar tres casos incorrectos y correctas que se están presentando diariamente en las calles de la ciudad ¡Suscríbete! Ya saben, ahí están los tres casos, cuidémonos entre todos y protejamos a nuestros ciclistas, nos vemos en la vuelta